Filipe, 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 yo Voy a andar conmigo Luma ya, dame un car, dame un represo Tengo la nieve en panla La banda llena en los celos Como la Noel que nací un peor Reportamos lo bien, importamos car Luma ya, dame un activo, me activo y me leo Que estoy pegado, ya no es nada nuevo Estoy en Cali, estoy que lo que ve Con todos los mil y paredes saqueo Dice que es really, pero no le creo Estamos pegando con flow europeo Si prendo la quincea y goteo Goteo, goteo A veces peleamos yo estoy con mi gata Cuando me saleo Preguntamos, contamos, gastamos las patas Mis flas como nevo Y que yo las miro, las miro, las miro Aplas cosas, yo me encuentro trapeo Estamos clean, estamos flat Estamos reflejo, eso va Tengo la nieve en panla Tengo los vilas, hoy el mejor, estoy choricida Estamos arriba, estamos en la cima, hasta que me quedo yo Toda la mente, yo estoy frecuente Fuckin' niggas, andelo En los maricos, subo de posteo De esta liga hasta que no Yo no me comparo bajo lo que quiero Siempre soy un vago, te veo y acelero Y a tu chica le meto los dedos Cada vez que puedo Lo siento tu ego Lo siento tu ego Si no tiene huevos Me dicen mentiras que solo esconden que no me los puedo Tengo contigo ya, Neil se ve Perro que yo ya, lo olvidé Tengo conmigo y siempre al cien Tengo contando los de cien Tengo contando los cien de los milers Y si me hablo como briequilero No sabes nada que tiene un buen dilebo Nigga, no lo dile Tengo los vilas, hoy el mejor, estoy choricida Estamos arriba, estamos en la cima, hasta que me quedo yo Toda la mente, yo estoy frecuente Fuckin' niggas, andelo En los maricos, subo de posteo De esta liga hasta que no Tengo los vilas, hoy el mejor, estoy choricida Estamos arriba, estamos en la cima, hasta que me quedo yo Toda la mente, yo estoy frecuente Fuckin' niggas, andelo En los maricos, subo de posteo De esta liga hasta que no Encierro mi cuarto, mi alentai Es lo que hay Perro don't cry Me vale largo todo lo que sigue Me tiene el pelo, por eso distingue Yo soy el pelo, por eso quiere yo en mis penas La joven se da miedo, yo siempre vuelvo Te lo que hago yo en mis penas Y es lo que no